Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo desarrollar widgets con la nueva metodología que se ha implementado desde Estados Unidos. La idea general consiste en desarrollar los widgets en un espacio de trabajo distinto del de nuestra aplicación. Para ello, utilizaremos dos programas desarrollados en Node.js. Con Geoman generaremos el esqueleto de nuestros widgets y con Grunt automatizaremos los procesos para que todos los cambios que hagamos en el espacio de trabajo se reflejen en la aplicación. Instalamos Grunt y Geoman desde el terminal. Por ello, lo abrimos y escribimos una serie de comandos que dejaremos en la descripción. Este para Grunt y este para Geoman. Esperamos a que termine. Aceptamos. Y ahora introducimos el comando para que instale el paquete generador de los esqueletos. Para los widgets. Vale, esperamos. Ahora vamos a crear una carpeta temporal que nos sirva para el ejemplo. Creamos una carpeta que se llama temp. Entramos en la carpeta y hacemos un npm init. A ver, encima. Y vamos rellenando los campos para que nos cree el objeto. Vale, perfecto. Ok. Ahora vamos a instalar el paquete generador de aplicaciones. Para ello introducimos el comando que aparece. Vale. Vale, vamos respondiendo a las preguntas que nos van formulando. El tipo de widget. La ruta donde se encuentra la carpeta de nuestro web app builder. Aquí destacar que necesitamos tener alguna aplicación previamente creada. La aplicación donde vamos a querer testearlo. Y vale, y ya está. Para crear el widget, la misma línea que antes. Con dos puntos widget. Y ahora ya está así que estamos creando un widget. My widget. El título pues le vamos a poner, por ejemplo, weba builder generators. Para que se vea. Luego que es este el que hemos creado. Una descripción. Rellenamos una serie de propiedades según queramos. Pues si queremos que tenga settings. Propiedades dentro del settings. El tipo de código javascript. Vale, y ya se nos habrá creado. Ejecutamos run desde el terminal para que se mantenga la escucha. Y cualquier cambio que salvemos se refleje en la aplicación. Ahora abrimos el configurador de nuestra aplicación. Vamos a widget. Seleccionamos el lugar donde queremos que aparezca el widget. Aquí tenemos el de joman que hemos creado. Los valores del setting en este caso nada más que la url. Y aquí lo tenemos. Ahora ya si lo abrimos. Podemos leer. Web app builder generators con el título que le hemos puesto antes. Y vamos a abrir el HTML y vamos a hacer un pequeño cambio. Para ver que efectivamente se está reflejando en el widget. Esto lo hemos abierto en nuestro propio espacio de trabajo. Que nada tiene que ver con la aplicación. Entonces pues aquí por ejemplo. En esta descripción. Podemos escribir pues. Vemos como los cambios se reflejan en la app. Guardamos. Vemos como aquí se ha actualizado. Ya hay nuevas líneas que ha ejecutado el grunt. Y al refrescar nuestra aplicación. Si abrimos el widget. Pues veremos. Efectivamente. Vemos como los cambios realizados se reflejan en la aplicación. Bueno. Pues esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado. Y que sirva de utilidad. Y que sirva de utilidad. Escrita. Y toque. Y que sirva. Y ya está. Y ya está.